Música Juanca yo querido tierra de mis sueños nunca te olvidaré Hermosos paisajes, hermosas praderas cubren a la ciudad Hermosas mujeres que giran al mundo nunca olvidaré Así es mi huaca yo tierra de mis sueños nunca te olvidaré Juanca yo querido tierra de mis sueños nunca te olvidaré Hermosos paisajes, hermosas praderas cubren a la ciudad Hermosas mujeres que giran al mundo nunca olvidaré Así es mi huaca yo tierra de mis sueños nunca te olvidaré Cruzando océanos y el infinito, Juanca yo quiero verte Para ver amigos, familia querida, Juanca yo quiero verte Cruzando océanos y el infinito, Juanca yo quiero verte Para ver amigos, familia querida, Juanca yo quiero verte Juanca yo querido tierra de mis sueños nunca te olvidaré Juanca yo querido tierra de mis sueños nunca te olvidaré Hermosos paisajes, hermosas praderas cubren a la ciudad Hermosas mujeres que giran al mundo nunca olvidaré Así es mi huaca yo tierra de mis sueños nunca te olvidaré Juanca yo querido tierra de mis sueños nunca te olvidaré Hermosos paisajes, hermosos paisajes, hermosas praderas cubren a la ciudad Hermosas mujeres que giran al mundo nunca olvidaré Hermosas mujeres que giran al mundo nunca olvidaré Así es mi huaca yo tierra de mis sueños nunca te olvidaré Cruzando océanos y el infinito, Juanca yo quiero verte Para ver amigos, familia querida, Juanca yo quiero verte Cruzando océanos y el infinito, Juanca yo quiero verte Para ver amigos, familia querida, Juanca yo quiero verte Guayunca, Chizapalle, Cachongo, Saltucho, los macos son lugares De este fabuloso valle, Pío, Pata, San Carlos, San Antonio, el campo son lugares De la incontratable ciudad, Juanca yo te manda los chupacos, el concepción caujón Son lugares de este fabuloso valle, Pío, Pata, San Carlos, San Antonio, el campo son lugares De la incontratable ciudad, Juanca yo te manda los chupacos, el concepción caujón Son lugares de este fabuloso valle, Pata, Raya, Napa, Florida, Chile, Pata Son lugares que me traen muchos recuerdos, Juanca yo ¡No!